Bueno, aquí justamente la licenciada Cristina Jiménez se está poniendo la vacuna bivalente. Porque es justo y necesario ya que también es terapista respiratoria y maneja y maneja. Ah, ella entra como personal de salud. Sí, como personal de salud justamente. ¿Le dolió? Sí, dolió. Ok. Nos implica muchos informes. La revista CosmovientroSana.com. Justamente en un ministerio de salud pública es justo y necesario vacunarse. Se le recomienda a la comunidad completar todas las dosis. Y en el caso de los adultos mayores o con enfermedades deben también ponerse la vacuna bivalente. En la que está justamente inoculada la cepa del COVID-19 más Omicron. Esto es un punto y necesario porque tanto funcionarios empleados de salud como en este caso comunicador social, el Carlos Jara Piedraíta, se ha hecho la plantación de la vacuna bivalente. Se le agradece al dispensario del Ministerio de Salud Pública, el Carlos Jara Piedraíta.